Muy bien Alex, nos vamos a casa Si tienes ansiedad tenemos que irnos a casa Ya lo sé Pues date con la manita La comeré siempre aquí y te la guardo Ahora silencio Que vamos a bajar Podemos huir Mucho mejor dicho Mira la vaca como ha volado, le ha hecho un montón de fotos Se ha puesto a ver justo a Alex, Zeus, delante de la vaquita Si, y me estaba persiguiendo antes a mi Estaba viniendo por mi La vaca Si, para ver que ríe Por eso te estaba riendo Tu o la vaca estaba riendo No, tu me has reído Tu te has reído Pero a mi me estaba persiguiendo antes Y por eso he dicho Y por eso he dicho, Jajito A tomar que fuera el otro ¿Dónde coño estamos? Que no me acuerdo cuál es el nombre de la peña esta Peñón Peñón de Givalda Sí Peñón de Givalda Y esa vaquita La vaca se acaba Peñaca Peñaca Cabarga Hola vaquita Estamos en Peñaca, barga Yo creo que ya no estén las cabras En la carrera Pollo cielo, pero Pásele A tu pela pequeta Es muy posible Nada de Nada de fotos a las cabras Sí No puede Sí No Callaros Callaros La próxima es un capón Ahora vamos a tratar de que es esto ¿Tiene algo de hielo? Sí, algo Es que me ha faltado su ya Tiene para tu toda su vida Estos chicles son una caca Se va a sabor súper pronto Silencio Toma Zeus, dale esto a tu hermano No estoy pensando ¿Te vas a callar? Sí Toma Este no es de naranja No, es de melón Este no es de naranja No, es de melón Sí Este es retado, tío, la bajada, eh A la jada es retado, tío, literalmente El jodido me ha subido al castillo del pueblo de Vanessa Vaya ¿Te acuerdas que era de tierra china y encortado? Calle, me he imaginado algo de eso Pero te la está cojonuda Ahora cuando se preparan para quitar No, a fotos a todos, tío Claro Si no, te quito la cámara La cámara es que se puede... No puede ser foto ¿Le han dado el botón? No, no. Es que aún no veo nada. Y es que mira por el agujero, ¿eh? Sí, sí. Pero que hay montañas a mi lado, hay piedras a mi lado y unas hojas al otro lado. Haz fotos a todo, a las hojas, a las piedras, a todo. No, no. No saqué la cámara del coche. La llevarás cogida al cuello, ¿no? Hostia, las frenadas ahí, macho. Las frenadas ahí, en esta curva. No se es más rota. No, se está dando para montañas. En la vista de las rodillas. Primeros con una maca plus fría. Y además, nos aparece la maca muy fría. Pues linchando. Grita a las lunas. Oh, well. Mejor que quinkly, quedó lista. Digo a mi hijita... Este material exijo. Tuve ritual, vos y vóyos. Entre el mercado tube. Ahora nos contamos por aquí un par de brujas y eso no nos quedan rey. La cabra ya la tenemos. No, 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 no. Se está comiendo a ella misma. Vale. Vale. Estas están más monos. Está frío, ojo, me... Es una mansión y no es una mansión. y no está abandonada. A ver, ¿quién la tiene? Es una casa y vive gente, si no, no estaría tan bien. Por ahí moriré como si muertanpain, ¿verdad? ¿Eh? Por ahí comertanpain. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo? Ya sabes aquí las bicis. Ya sabes aquí el coche va a poner la bicis. Una vaca. Son de vaca en el país. Ahí hay otra. En este país son de vacas. Me nos falta la leche. La leche que hay en el pulgasón. Viene de esos grandes. Por igual. No. No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. Me quedé con la canasta de comprar un queso de aquí. Porque yo no entaba que no te acabo. Tiene que comprar un queso. Cuidado. ¡Mi picabra! ¡Ay! ¡Ceos, déjame la cámara! ¿Cómo? ¡No! ¡Quítate la de cuello! ¿Qué quieres hacer? No, no. Quiero hacer un alqueto. Ya se va más, tranquila. Ya se va más, tranquila. ¡Opa, alqueto! Está malita la cara de la cabra. ¡Ay! ¡Pobreta! ¿Pobreta por qué? Me duele la pierna. ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Es un bebé! Y la bebé, la otra bebé tiene mama. Tienes mama las pequeñas niñas. ¿Qué? ¿Qué? Tienes que hacerla, coño. Las cabras niños o niñas tienen barba ahí. Toma. ¡Al cuello! ¡Al cuello! Sí, al cuello. A mí hace gracia las cabras niños o niñas. Creo que le han dado un golpe con un coche. Seguro, además. Pero joder, sabíamos dónde estás. Pero ¿dónde está pastor? Esto no tiene pastor. Es que la monta estás. ¡Eh! Vuelve para atrás. Me la llevo a casa. Y con Kira, ¿no? ¡Que sí, que me la llevo a casa! Que no. Así tenemos leche sin pagar. El otro, como si fuera tan fácil. Mira, hay que usar la ropa acá. Nos la llevamos a casa y que sean compañeros de Kira. Mejor a mí, una cabra en casa. Y me hace la mejor de día. Sí. Eh, sería una buena prueba si me preguntan qué he hecho en este verano y digo que he visto unas cabras. Sí. Además, tienes pruebas. Sí, la foto, pero podrían decir que es una foto. Pero una cabra no. ¡Qué poco el tráfico que hay! Nos llevas todo detrás, ¿no? Es que estabas esperando mientras hacía yo la foto. No, lo debo dejar de ir. No puedo arcar demasiado, no vaya a frutarse de alguna, ¿sabes? Esas saltan, ¿eh? Sí. Sí. Eh, no, ¿sabes alguien de la buena vista? Yo he visto las minicabras, antes yo no. No, yo les he visto antes. Pues la putada que se iba corriendo no se iba corriendo arriba. Es una pasada. Si no, ahora le has cachado el bote. Y nada, los días te machacan ahí. ¡Jocuta! Tenía masito el mini ese. Si querrías hacerles una foto, no te daría igual. Esos son los que luego atropellan las cabras. Una foto a Facebook. Venga, Facebook. A la izquierda seguramente habrá una foto. Ahora, fotos, Teos, ahora. Claro. Muchas. Fue en la marcha y hasta tú dale a la foto. Tú dale al botón. Todas veces que puedas. Ya veremos las que salen bien. Todas? Sí. Si lo has oído. ¡Ah! ¡Los oídos! ¡Bua! ¡Los oídos! ¡Los oídos! ¿Todos llevan chicles en la boca? ¿Lleváis todos chicles? No. ¿Los oídos por el oído? ¿Y no? ¿Por qué? Porque no he tirado. ¿Quieres? Espera, toma. Los oídos, cariño. Mi oído no tiene casi este sabor. Da igual, cuidado, tienes uno ahí. Apoyad la garantía. Joder, macho. Un pollo. A la madre que lo parió. ¿Qué me estás tomando? No, no se te ven. Nos botó el verde y me tiramos el terreno. Pero es que no lo entiendo, coño. Quieres descansar. Te metes aquí a un lado de estos. Y descansas de puta madre, joder. Tienes un montón de tener, la verdad. Aquí ya no tiene sabor. Me da igual. Aquí la única se puede meter 200 chicles en la boca, soy yo. Y algo más. Yo quiero uno de verde. Es el único que quiero. Cariño, pero si lo que quiero es que coja de chicles es por los oídos. Pero yo quiero probar de todos los sabores. Cariño, 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 cariño. ¿Dónde? Ahí arriba. A la cámara. Ya ven, ya la veo. Por acá. A ver, tú lo hagas. No la he cogido porque lo llevo. ¡Pero no, me da! Y no la sacas de coche! No. Que no la saques por la ventana. Por arriba, vosotros. Es una ría, no sonríes. Es una ría. Y ahora lo hago, eh. Y ahora... ¡Suscríbete! Antes de irnos para la playa, nos atrevemos a buscar el parque de... ese que ponía la flecha para allá en la rotonda. ¿Qué te he dicho? Si el peñón está ahí arriba, ¿por qué el parque nos manda para allá? ¿El parque de qué? La Reserva Natural de... Ah, pues era detrás de Sosandra. Si hay menos veces después... A mí me gustaría ver... Igual en la Reserva hasta podéis jugar. ¡Ay, mira! ¡Silencio! Hay una necesidad. ...